La especie humana Es un genocidio el mayor asesinato de la historia Qué fuerte, ¿no? ¿Creéis que es el diablo? ¿Desconscientes que los de nosotros morirán? ¡Quiero a las dos personas! ¿Quién eres? Soy Dios A mí me gustaría poder salvar a mi madre ¿A tu madre? No me hagas ir a andar No me hagas ir a andar No No me hagas ir a andar ¿No? ¿No? ¡Gracias!